Empezando la semana viendo doramas, y la vestí, y durmiendo, diciendo Meli, es la mejor semana, súper productiva. Venga, venga, señor Enrique, no lo extrañamos. Estamos cambiándonos de zapato, ya dejamos que dejemos de almorzar, para que le hagamos el favor de enviarle a una de sus novias, y no le vamos a hacer caso, seguro es su cuadro, si o no, Alejandro, verdad, el cuadro, ya, ya, ahorita termine, a las 3, a las 3, que termine nuestro break, Hola, es martes, 9 de agosto, y estoy súper pegada con esta serie, seguro todo el mundo ya lo ha visto, se llama Bleachenton, y, bueno, estoy amándola, en serio, recién voy en la temporada 1, como que en el capítulo 5, pero ya estoy obsesionada, y voy a conseguir todos los libros, literal, todos, todos. Primero voy a ver las dos temporadas de Netflix, y luego voy a leer todos los libros, amo, 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 me encanta. Pero bueno, bueno, bueno. Saliendo de ver la película, el exorcismo de Dios, ya se lo metió en el papel. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Venimos a la casa de Claudia, ya salimos del trabajo, es viernes y estamos comiendo cebolla Para empezar, yo le dije a Claudia que quería comer tripita y ella me dice, por mi casa venden, pero yo quería la tripita de pollo Y ella piensa que esto es tripita Esto es tripita de pollo de helada Ya pues, pero yo quería comer eso Y tú me dices, por mi casa venden y yo pensé que era eso Pero bueno, igual estaba bien rico, y pica bastante Eso venden más rico, pobre Oye, pero más rico es, nos vino con este ají Pero mi mami ha hecho este ají, y este ají está más rico que una vez Rica, 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 mi nariz está como feo Pero bueno, estamos pasando todo el tiempo juntas, que podamos, porque ya se va a ir de la promoción a veces ¿Por qué te estás lleno de clara? Porque nos explotamos, nos valora, no nos dan ni las gracias nunca Así que ya se va a ir, y muy próximamente hay también el agua Nadie, absolutamente nadie, y Claudia teniendo un niño Jesús con Bel en su casa Va a ser su rito satánico Sí, bestia, eres malcriada ¿Por qué no se fue a la tele? Uy, ¿quién te fue? Vamos a ver Pretty Little Liars, la versión macabra ¿Cómo se llama la nueva versión? Culpable del pecado, algo así creo que se llama Nosotros con la vista de él No, ya nada No prende ¿Por qué apagas tu tele? Yo estoy apagando Pues se apaga, mira Pobre el espejo Patumbray te va a regalar vida Fran, saluda, saluda Gemita Fran tan lindo, estamos viendo Vamos a comer gancito Ya viste, abre el gancito Mientras yo caricia Fran Mira, mira, mira Pues mira Quiere, quiere, también quiere, quiere Me gusta, me gusta, me gusta Le gusta Frank Está buenísima la serie Sábado de películas Gemita Ay, mira Estamos en la pizzería Ya no tienen las pizzerías Sí, han pedido como un montón Pero, a ver Acá ¿Cómo me gusta el café? Caliente Pero, ¿qué más? O sea, si voy a pedir un café O me voy a preparar un café ¿Cómo lo quiero? Bien caliente ¿Qué más? Caliente Ok, contexto caliente ¿Algo más? Que no es de frío Caliente Caliente Ya, ok Eso suena frío Bye Bye Bienvenidos al río A tu pueblo A tu pueblo de bebidas Salón a tiempo A toda la gente que sea de cumpleaños Es de la ja... No, ¿qué era? La ranchera Es de una rancherita Está buenazo ¿Y quién va a cantar? Termina No su permita de roboto Acá está la ja Hay parmesano Ah, miren, le han hecho su... ¿Vas a su... ¿Vas a su... ¿Vas a su... ¿Vas a salir en internet? ¿Vas a salir en internet? ¿Te está grabando? Hacemos un corte Hacemos un corte A partir de una chica Hacemos un corte No suelo No suelo No suelo ¿Qué pasó? Yo gané... Sol 30 ¿Cuánto? A merece base Era para apostar 20 soles Pero no... como le gusta el café a su esposo cargado el plan de hoy es ir a recoger los comederos de jemícratas y vamos a comer en un nuevo restaurante yuki ya llegamos a yuki donde vamos a comer está hermoso por afuera, esperamos y tenemos bastantes expectativas con la felicidad ok estoy en el restaurante y entré y creo que vean que está hecho basura solo me acerco y se levanta, es increíble se nota que es asiático esta es la vista que te tengo a popeguero si 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 amo 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 si si vamos a ir dejando cuatro cartas ya el lugar está muy bonito, muy bonito, me falta el corazoncito un minuto para prestear este que ya me va a decir carne, carne sonmek ese es el..? momento de, momento instagrammer un momento de que ? momento instagrammer momento influente me dalas bueno Sí, gracias. Ya salimos y ahora nos vamos a ir a bowling. Estaba riquísimo la comida. Vamos a ir con nuestros amigos, que están viendo por ahí. Sí, están por atrás. Ahí están. La cosa es que su kimchi me pareció buenísimo. Yo amé, pero ya él dice que le gusta más el ñodá. ¿Mamá? Sí, nada más rico. Bueno, el kimchi. El kimchi, el kimchi. Porque de ahí toda la comida yo me pedí un yang yang mion. Yang yang mion, perdón. Estaba buenazo. Yo le pedí costillitas y como que bowling y algo así. Estaban buenazos también. Ya, ya está. Ya está. Ya está. No. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Ay! ¡Me has asustado, Chabela! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal es el platanzazo? Sí, es una nueva mesita. Y Gemma lo ha decorado con sus huellitas. Se acaba de caer atorada mi galleta y estoy grabando este video con mi evidencia para si no me quieren devolver mi sol. Esa rellenita. ¡Ay, es cierto! Sí. Meli está de testigo, ¿sí o no Meli? No puede ser que me hayan robado mi galleta. Estamos en la oficina porque vamos a dar una charla contra drogas, ¿no Meli? Prevención de adicciones, drogas y alcoholismo. Y Diego, vamos a estar con nuestro rato. Es que vamos a hacer un exorcismo porque nuestras primeras diapositivas están horribles. Venía como un diablo, así bien vintage. Siendo bueno. Claro, le vamos a tocar nuestra yoga today. Preparándonos para la exposición a todo el trabajo. ¡Yay! ¡Yay!